Buenas a todos, soy Poche y bueno, aquí os traigo un vídeo para que veáis como se activa la canción en el nuevo mapa de Zombies Origin y bueno, tendremos que encontrar tres piedras verdes, la primera de todas está aquí en la sala del principio le damos y la activamos, la siguiente está en una sala que hay un poquito más adelante y bueno, tendremos que entrar, subir por las escaleras y una vez que estamos ya en la planta de arriba tendremos que buscar donde están las camas y justamente debajo de la cama hay ahí otra roca verde y la tercera y última roca estará en la zona del Pack-a-Punch, tendremos que venir por aquí por donde las pasarelas de madera y bueno, seguimos el camino y ahí ya está la última roca, así que le damos y ya activamos la canción y nada más, espero que os haya gustado el vídeo y hasta la próxima ¡Gracias!